Una de la tarde, 40 minutos, un juez de Cartagena ordenó la libertad de la presidenta del Consejo, Gloria Estrada, capturada hace más de cuatro meses, por supuesto, tráfico de cocaína. La defensa alegó un posible complot de políticos con policías para sacarla de su carrera como funcionaria pública, tesis que acogió este juez. Leónel Quintana tiene los detalles. Alejandra, buenas tardes. El juez 11 civil municipal de Cartagena se convenció de las pruebas presentadas por el abogado de Gloria Estrada. Son audios, videos y entrevistas que dejarían entrever un complot entre un edil, un alcalde local y un concejal de Cartagena. Estas personas habrían pagado una millonaria suma de dinero a patrulleros de la policía para que metieran la droga dentro de la camioneta en la que se desplazaba esta cabildante. Durante la audiencia, el juez aseguró que estaba decepcionado del actuar de los uniformados. El pasado 14 de enero, la política en Cartagena sufrió un terremoto con la captura de la presidenta del Consejo, Gloria Estrada. Su compañero sentimental Martín Barreto y el empresario Avelino Villamizar transitaban en una camioneta por una avenida del barrio Manga de Cartagena cuando fueron sorprendidos por un retén de la policía. En ese retén encontraron un kilogramo de cocaína y luego fueron conducidos a un CAI de la institución. El caso dio un giro sorprendente anoche cuando en una audiencia de revocatoria de medida de aseguramiento, el juez Guido Guevara ordenó la libertad de la presidenta del Consejo de Cartagena. Según las autoridades, el Edil Pedro Aponte, el concejal Luis Casiani y el alcalde menor Andy Reales habrían pagado dinero a patrulleros de la policía para que metieran la droga en el vehículo en el que se desplazaba la concejal Estrada. La defensa presentó las pruebas. Las presentamos porque las obtuvimos legalmente, porque mostraban una hipótesis alterna que sugiere la existencia de un complot de naturaleza político, un complot que derivó en un falso positivo de la Policía Nacional. Y esa fue la única razón por la que presentamos esas evidencias, no para tratar de inculpar a nadie. El abogado del Edil Pedro Aponte, señalado de pagar dinero a uniformados de la policía, señaló. Nosotros le hemos venido solicitando a la fiscalía desde hace aproximadamente dos meses que nos escuche, pero sinceramente no han atendido a ese ruego. En este comunicado, la policía advierte que se investigan las posibles responsabilidades disciplinarias o penales de los uniformados que habrían metido la droga en la camioneta en la que se desplazaba la concejal Estrada. La policía metropolitana de Cartagena informó que hay dos uniformados destituidos e inhabilitados por 10 años que participaron en este polémico caso. Desde Cartagena, Leónel Quintana Mutón, Noticias Caracol.